¡Ay! ¡Ay, mi muchachita! De mis muchachitas, metiendo y miro sus caritas, yo viéndome inocentemente, quisiera detener el tiempo, pero no se puede, pero no se puede. Y crecen como si quisieran, como si quisieran ser ya los mujeres. Y siento que se pasa el tiempo, y tanto de uno no te uno más quiere. Y viene el cristal de mis ojos, ella me pregunta, papi, ¿tú qué tienes? Y tengo deseos que la vida me permita verlas cuando sean mujeres. Y siento que se pasa el tiempo, y tanto de uno no te uno más quiere. ¡Ay, mi muchachita! ¡Ay, mi muchachita! ¡Ah, mi muchachita! ¡Ay, mi muchachita! Se pasa, sienta para ella, miro. Pasa, lo bien, lo bien, lo bien, lo bien. Voy a ir. Ahí vamos. Quisiera detener el tiempo, quisiera detener el tiempo, estupar los años, ser un maldivismo. Para saber qué les prepara, en día de mañana, saber sus destinos. Quisiera regalar mi vida, para que mis hijas no sufran mis penas. Intento devolver los años, juntando mis manos, como una barrera. Creo que va. Pero amanece más temprano, como si los años tuviesen carrera. Y siento que me van quitando, todo lo que guardo, para dárselo a ella. Y todo a su cuarto estoy llorando, y ella jugueteando, y ella me consuela. La admiro del mismo tamaño, pero sé que pronto, voy a ir a la escuela. Y siento que me va quitando, todo lo que guardo, para dárselo a ella. Y siento que me va quitando, todo lo que guardo, para dárselo a ella. Ahí está, Diana. Ok, muchas gracias. Bueno. Bueno.